hola en este vídeo te voy a contar tres truquillos tres cosas muy sencillas que puedes empezar a aplicar a partir de hoy para tener conversaciones más interesantes pero cuidado este vídeo es solo para adultos porque los niños y las niñas ellos ya interactúan muy bien entre ellos y ahora me vas a preguntar un momento james porque los niños lo hacen también y nosotros no también pues muy fácil porque cuando crecemos no gestionamos bien las emociones y aparecen inseguridades frustraciones y todo eso hace que nuestras conversaciones se deterioren y bajen en calidad cuidado eso no quiere decir que con esto de aquí vale con el tema del móvil del teléfono móvil no seamos buenos interactuando porque en esto somos unos profesionales pero qué ocurre que en el face to face en el cara a cara el nivel la calidad de las conversaciones está bajando bastante pero bueno tres trucos para que eso no suceda y vaya arriba la calidad muy fácil primero el tema del tempo de espacio segundo el tema del silencio cómo utilizar los silencios y tercero cómo conocer gente estos son los tres trucos empezamos con el primero de espacio los latinos los hispanohablantes somos gente que hablamos súper rápido en comparación con otras lenguas que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es bajar el ritmo de nuestra conversación y tú te estás preguntando yo que hablo rápido muy rápido o súper rápido muy fácil pregunta a la gente de tu entorno preguntarle a gente de confianza oye tú crees que hablo muy rápido y van a decir hombre esto relativo le dices comparado contigo hablo más rápido que tú o más lento porque he visto un vídeo de un tío que se llama james van de rost en internet que me ha dicho que si hablo despacio mis conversaciones automáticamente van a empezar a ser más interesantes do it primer truco segundo truco el tema del silencio tener conversaciones más interesantes no quiere decir que lo que tengas que decir tú tenga que ser más interesante porque amigo amiga mía lo más interesante siempre es lo que te va a contar la otra gente porque lo tuyo ya lo sabes entonces lo interesante es lo que te van a contar los demás muchas veces sin querer vale porque es un tema que aprendiz aprendemos de forma natural cortamos a la gente cuando habla es decir tú estás hablando conversaciones rápidas tú acabas de decir algo la otra persona dice algo y tú ya vuelves a decir otra cosa antes de que la otra persona haya terminado o quizá quiere añadir algo más entonces hay una regla muy sencilla que es la regla de los tres segundos cuando alguien termine de decir algo espérate tres segundos incluso cuéntalos así y si no dice nada entonces tú hablas vale cuidado porque qué va a ocurrir pruébalo cuando te quedas mirando a alguien a alguien así y haces tres veces este gesto con la cabeza es decir un gesto asertivo aunque tú por dentro estás contando tres segundos la otra persona piensa o si afirmación quiere que le siga contando y esa persona va a seguir hablando de forma natural es decir que muchas veces el problema es que no dejamos suficientes espacios entonces como vas a dejar a esa persona que desarrolle más esa idea que te ha comentado ese desarrollo va a ser mucho más interesante que lo que te ha lo que te ha contado al principio pruébalo y luego me comentas aquí abajo vale la tercera cosa el tema de conocer gente nueva volvemos al tema de los niños y las niñas ellos lo hacen de forma natural porque nosotros no lo hacemos porque muchas veces pensamos no hace falta que le diga esto a esta persona me da vergüenza hablar con alguien que sea nuevo etcétera 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 te propongo un reto el reto de las 100 personas este es un reto muy conocido muy famoso y consiste en conocer 100 personas en el próximo mes da igual que no sea día 1 si es día 15 lo haces del 15 al 15 conocer a 100 personas vale 100 personas quiere decir que tienes que conocer a tres personas pero atención cuando las conocer no quiere decir que tengas que hacerte amiga de esa persona darle tu whatsapp tu instagram no conocer quiere decir interactuar con por lo menos cuatro frases cuatro frases y lo vamos a hacer en dos sitios que eso es muy sencillo en una cafetería vale tiene una para del bus hay muchos otros sitios pero yo te propongo estos dos y luego tú coges más ideas en el tema de la cafetería muy fácil casi siempre vas a la misma cafetería a tomar café pues yo te propongo que can por cierto te gusta el café comentamelo abajo si te gusta un café con leche cortado comentarlo eso me interesa volvemos al tema del café soy un poco dispersa a veces como podéis ver la cafetería siempre vas a la misma cafetería pues te propongo que cambies de cafetería y ahora esta vez cuando cambies y entres en una cafetería nueva atención no entres y le digas un café con leche por favor café con leche es lo que yo tomo más un café con leche por favor espérate tranquilo muchacho muchacha tranquila entras y le dices buenos días qué tal y te va a decir buenos días muy bien aquí segunda frase vale tenemos hacen falta cuatro si vamos por la segunda así entramos y decimos hola qué tal cómo estás muy bien aquí trabajando y tú comentas algo del entorno uy pues parece que no hay mucha gente ahora y el de decir si es que ahora está más tranquilo ya está cuatro frases así de sencillo y luego le dices bueno a mí me gustaría tomar un café por favor si te fijas de entrar a un sitio y decir me puedes poner un café por favor a decir cualquier interacción hola cómo estás parece que el local no hay mucha gente para que hay muchísima gente oye esta tortilla tiene buena pinta aunque no tengo mucha hambre pero me voy a tomar un café cualquier cosa cualquier cosa esa pequeña interacción puede dar paso a una conversación un poco más larga y las conversas las conversaciones disculpad con extraños con personas nuevas siempre aportan nueva información y la nueva información que es interesante de esa conversación interesante todo eso que te va a decir luego lo puedes trasladar a otra persona con la que hablas habitualmente es tu amigo tu pareja tu abuela con quien sea es en el caso de la cafetería segundo ejemplo el tema de la de la parada del bus muy fácil llegas a una parada del bus y que puedes preguntar un millón de cosas puedes preguntar a oye ha pasado el número 5 bueno aunque 5 tiene mala rima vamos a decir oye bueno el bus que estés esperando oye ha pasado el número 7 por ejemplo y te van a decir no no yo no espero el 7 yo espero otro autobús a vale vale pues me espero a ver si llega pronto y te lo quedas mirando o te la quedas mirando y vas a ver cómo es muy fácil es muy fácil empezar una conversación si te lo miras visto desde desde este punto de vista y así cualquier frase que quieras decir cuidado estas dos frases no las tienes que llevar súper preparadas porque entonces suena muy artificial si vas pensando pensando si voy a entrar a una cafetería le voy a decir oye hola buenos días cómo estás hola buenos días cómo estás no no tú entra con naturalidad y con las ganas de interactuar con esa persona la cafetería o interactuar con esa persona en la parada del bus vale pruébalo 100 interacciones y abajo me dices cómo te ha ido soy james van derroo soy maestro de primaria a veces también hago vídeos de otras cosas que siempre me piden en los comentarios o sea que si quieres que haga algún vídeo concreto escríbeme lo abajo yo lo voy a leer y voy a hacer un vídeo expresamente para ti un saludo y un beso enorme adiós